Tema del video. Hace bien la cúrcuma para diabéticos. ¿Cómo prepararte de cúrcuma para la diabetes? Preparación. Toma una olla y pon al fuego el equivalente a una taza de agua. Cuando hierva, agrega el sobre de té verde para hacer la infusión. Retira del fuego y agrega a la cucharadita de cúrcuma. Endulza la preparación con un poco de miel. También puedes sustituir el té verde por manzanilla o té de limón. ¿Qué enfermedades se curan con la cúrcuma? Es un potente antiinflamatorio. Por esta razón, es recomendada para trastornos en los que exista inflamación, como trastornos menstruales, enfermedad de Crohn, enfermedad del intestino, colon irritable, colitis, artritis, síndrome del túnel carpiano, obesidad, etc. ¿Cómo consumir cúrcuma para la circulación? Según creencias, la cúrcuma puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Ingredientes para la pasta de cúrcuma 1 cuarto taza de polvo de cúrcuma, 30 g. 1.5 cucharadita de pimienta molida, 2,5 g. 1.5 taza de agua filtrada, 125 mililitros. ¿Cuántas cucharadas de cúrcuma debo tomar al día? Debemos recordar que la cantidad máxima recomendada es de 8 gramos al día en personas adultas. Por otra parte, no se recomienda el consumo de una cucharada de cúrcuma, o más, sin supervisión durante el embarazo. Puede causar estimulación del útero y estimular el flujo menstrual. ¿Qué pasa si tomo cúrcuma todo glódias? La cúrcuma disminuye el riesgo de tener problemas cardiovasculares, puesto que tiene la capacidad de reducir lo que se conoce como colesterol malo y aumentar la fluidez de la sangre. Esto, a su vez, reduce el riesgo de tener las arterias obstruidas o problemas de circulación. La cúrcuma protege la mucosa ectomacal. ¿Cómo tomar la cúrcuma en cápsulas? El tratamiento recomendado es de 2 cápsulas de curcumina al día durante las 2 primeras semanas y 1 cápsula al día los siguientes días. En fases agudas, es posible tomar 3 cápsulas al día durante 2 o 3 semanas. Para procesos crónicos, se pueden tomar 2 cápsulas al día durante 3-6 meses. ¿Qué remedio casero sirve para la circulación? Circule, por favor. 7 alimentos para mejorar la circulación. El limón mejorará la elasticidad. La cúrcuma protege frente a la inflamación. El jengibre fluidifica la sangre. Las pipas de girasol aportan vitamina E. El ajo tiene efecto anticoagulante. La cola de caballo mejora el estado de los vasos. El trigo saraceno refuerza la acción de la vitamina C. ¿Cómo se prepara el té de cúrcuma para la artritis? Primero calienta el agua y añade la cúrcuma cuando veas que comienza a hervir. Deja que pasen 10 minutos y después apaga el fuego y permite que repose. Después cuela la infusión y agrega miel al gusto. Trata de que no pase de 3 cucharadas. ¿Cómo se toma la cúrcuma para el hígado? Fórmula para descongestionar el hígado. Ingredientes. Polvo de cúrcuma, cardo mariano, boldo, fumaría, grama, rábano negro y anic verde, 20 g por planta. Preparación. Mezclas a fondo los distintos ingredientes sobre una superficie plana. Dosis. Dos vasos al día, antes o después de las comidas principales. ¿Qué contraindicaciones tiene la cúrcuma? Contraindicaciones y efectos secundarios. Diarrea, náuseas, acidez ejutomacal. Bajo niveles de glucosa en la sangre o presión arterial. Mayor riesgo de cálculo renales. Reacción alérgica. Efectos negativos si se combina con ciertos medicamentos anticoagulantes o aquellos que reducen el ácido ejutomacal. Deficiencia de hierros. ¿Cómo se usa la cúrcuma y para qué sirve? La cúrcuma es un excelente tónico biliar que protege las funciones del hígado. También posee otras sustancias muy buenas para eje de órgano, ayuda a eliminar las piedras en la vesícula biliar. Se recomienda en pacientes con cirrosis, ictericia, trastornos hepáticos y de vesícula. ¿Cómo se toma la raíz de cúrcuma? Cuando hierva en agua, se echa la cúrcuma y dejamos que siga hirviendo, durante 20 minutos si utilizamos la raíz rallada o 10 minutos si optamos por el polvo. Finalmente, se filtra y se añade el limón y la miel al gusto. ¿Cómo se prepara el té de cúrcuma? La infusión de hierbas con cúrcuma fresca se prepara en forma de decocción. Hierve el agua en una cacerola con la cúrcuma recién rallada y cocina a fuego lento durante 5 minutos. A continuación, dejas enfriar, endulzaj con miel o malta si lo deseas ilícito. ¿Cómo preparar té de cúrcuma y pimienta negra? Modo de preparación. Pon a hervir el agua, cuando llegue al punto de ebullición agrega a la cúrcuma, una pizca de pimienta negra y la rodaja del limón o lima. Deja que la mezcla hierva por 10 minutos para que se incorporen los ingredientes. Antes de servir, cuela el té. Puedes endulzar con un poco de miel. ¿Cómo hacer el té de cúrcuma para bajar de peso? ¿Cómo preparar el té de cúrcuma y limón para perder peso y mejorar la digestión? Una taza de agua caliente, 250 mililitros. Un cuarto cucharadita de cúrcuma, 1,2 g. El jugo de medio limón. Una pizca de canela, opcional. Medio cucharadita de miel de abejas, 3 g. ¿Cómo funciona la cúrcuma para adelgazar? En 2015 un trabajo con animales encontró que una combinación de cúrcumina y piperina estimula la pérdida de grasa corporal y suprime marcadores de inflamación típicamente relacionados con la dieta alta en grasas. Es por eso que quizá la cúrcuma y la pimienta negra sean una buena combinación para perder peso. ¿Cómo preparar té de cúrcuma en polvo? Para preparar el té de cúrcuma, añade 2 rodajas y jengibre y una cucharadita de cúrcuma en una olla de agua hirviendo. Deja que hierva a fuego lento 5 minutos y luego deja que repose 5 minutos más, con el fuego apagado, antes de servirlo. ¿Cómo activar la cúrcuma con pimienta? Coloca una olla con el agua y el trozo de jengibre a fuego alto, una vez que hierva, baja la temperatura y añade la canela, la cúrcuma en polvo y la pimienta negra, de preferencia recién molida, remueve para integrar, tapa y deja a fuego lento por 10 minutos. ¿Cómo hacer té de cúrcuma, jengibre y pimienta negra? En un cazuela añadimos el agua, la canela y una píjica gorda de pimienta negra. Cuando hierva la agua bajamos el fuego y dejamos hervir casi 5 minutos. Apagamos el fuego y añadimos la cúrcuma y el jengibre. Dejamos infusionar casi 10 minutos sin tapar. ¿Cómo se debe de tomar la cúrcuma? La cúrcuma se puede tomar tanto frégica como seca en polvo. Y una de las posibilidades es comerla directamente diluyendo media cucharadita de cúrcuma en polvo en un vaso con agua templada o zumo de fruta. Sin embargo, se considera que resulta mucho más eficaz añadirla a las comidas. ¿Cómo utilizar la cúrcuma en remedios caseros? 3 remedios con cúrcuma para la salud de la piel La mejor forma de aprovechar los beneficios de la cúrcuma para la piel es preparar en casa mascarillas caseras. Vierte en un recipiente pequeño 2 cucharadas de cúrcuma y mezcla la con una cucharada de miel. Mezcla en un bol 2 cucharadas de cúrcuma y agrega un poco de leche tibia hasta formar una pasta espesa. ¿Cómo se prepara la cúrcuma como antiinflamatorio? ¿Cómo tomar cúrcuma como antiinflamatorio y analgésico natural? En ayunas, a primera hora de la mañana, puedes comer una rodajita de raíz de cúrcuma orgánica cruda. En ayunas, junto a una rodajita de raíz de jengibre, otro alimento antiinflamatorio. 8 plantas para mejorar la circulación jengibre. Efectivo estimulante circulatorio y vasodilatador que ejerce también una acción anticolesterol. Ejpino. Utilizada tradicionalmente como reconstituyente del corazón y para la circulación, el ejpino ayuda a regular la frecuencia cardíaca y la hipertensión. Aquilea. Florebdetilo. Ajo. Romero. Gingo. Goji. ¿Cuál es la mejor planta para la circulación? La vid roja es una de las plantas con más beneficios establecidos en la circulación sanguínea. Sus hojas contienen taninos, numerosos flavonoides, así como pigmentos antociánicos que promueven una buena circulación y ayudan a reducir la sensación de piernas pesadas y cansadas. ¿Qué es bueno para la circulación de las piernas? 7 consejos al alcance de la mano Evitar permanecer de pie, quieto o sentado a largos periodos de tiempo. Piernas arriba. Utilizar medias terapéuticas. Seguir una dieta equilibrada y baja en sal. Hidratación, por dentro y por fuera. El deporte, fundamental. Tras la jornada, activar el riego con una ducha y un masaje. ¿Cuáles son las mejores pastillas de cúrcuma? Los 4 mejores suplementos de cúrcuma para combatir la inflamación articular Suplemento de cúrcuma con piperina y vitamina C de Vitamase. Suplemento de cúrcuma bio con pimenta negra y jengibre Nutravita. Suplemento de cúrcuma con pimenta negra y jengibre de Nutridix. Suplemento de cúrcuma 180 cápsula de Avalabs. ¿Qué sucede si se toma jengibre todo glódias? Pues si bien sus propiedades nutricionales nos ayudan, en exceso y a la larga, pueden detonar síntomas como Reflujo ácido. Para algunas personas, comer jengibre, puede empeorar los niveles de reflujo ácido, principalmente las que tienen gastritis, intestino irritable y reflujo. ¿Qué pasa si tomo jengibre con limón todo glódias? El jengibre tiene un ingrediente activo llamado cingiber, que puede eliminar los patógenos bacterianos que atacan el estómago. Esto, combinado con el limón que está relacionado con la reducción de indigestión y la acidez ectomacal, ayuda a aliviar las náuseas. Leer también. 5 razones para comer jengibre diario. ¿Cuántas veces al día se puede tomar el jengibre? ¿Cómo consumir? Se aconseja tomar té de jengibre 3 veces por día. ¿Cuánto jengibre se puede tomar al día? No obstante, los expertos recomiendan consumir únicamente entre 1 y 2 gramos de jengibre al día. Una cantidad más que suficiente para aprovechar todos sus beneficios. ¿Cómo saber si la cúrcuma es de buena calidad? La más fácil, ponla en agua caliente. Espera 20 minutos, si hay sedimentos en el fondo y ves agua cristalina en la superficie, tu cúrcuma lo más seguro es que sea pura. Si quedó turbia, color cúrcuma, lo más probable es que esté adulterada. ¿Qué beneficios tiene la cúrcuma en la piel? La cúrcuma para la piel es un de los ingredientes más utilizados en los productos destinados a la acné gracias a su componente activo la curcúmina. Las propiedades de la cúrcuma son antisépticas y antibacterianas. Ayuda a eliminar las espinillas, aportar brillo y unificar la piel. ¿Qué es el kanchani? Kanchani significa diosa de oro. La cúrcuma o kanchani, es una super planta. Ejiterizoma también se conoce como el oro de india o palillo de azafrán o yuquilla. En inglés se conoce como turmeric. ¿Cómo mejorar la circulación rápidamente? Además, intentar una o más de las siguientes recomendaciones puede ayudar a mejorar la circulación. Mantener un peso saludable. Mantener un peso saludable ayuda a promover una buena circulación. Trotar. Practicar yoga. Comer solo pescado. Tomar té. Mantener los niveles de hierro balanceados. ¿Qué comer para la circulación de las piernas? 8 alimentos que mejoran la circulación sanguínea manzana. Además de su alto contenido en fibra, esta fruta contiene pectinas y polifenoles, los cuales protegen la salud cardiovascular y reducen los niveles del colesterol malo, de acuerdo con investigadores de la Universidad del Estado de Florida, Chile. Naranja. Arándanos y fresas. Agua. Jengibre. Ajo. Nueces. ¿Cuáles son los síntomas de falta de circulación en las piernas? Los signos más frecuentes son, arañas vasculares. Varices y piernas muy hinchadas. Sensación de hormigueo y calambres. Engrosamiento y cambio de color de las uñas de los pies. Alteraciones en el color de la piel. Agotamiento y falta de rapidez en los movimientos. Cambio de temperatura. Piel muy seca, dura y acartonada. ¿Cuál es la mejor planta para las varices? Planta medicinales para varices y piernas cansadas a mamelis. Importante vasoconstrictor y tónico venoso. Regula la circulación gracias a su contenido en taninos y flavonoides. Avellano. Sus hojas contienen taninos y flavonoides muy útiles para mejorar las varices. Ciprés. Rújico. Cajetaño de indias. ¿Cuál es la mejor infusión para las varices? A continuación hemos recopilado las 5 mejores para que no dudes en ingerirlas como complemento de tus demás tratamientos. Infusión de cola de caballo. Infusión de perejil. Infusión de cajetaño de indias. Infusión de amamelis para las varices. Infusión de salvia. ¿Cómo saber si tienes problemas de circulación? Siete señales de que tienes problemas de circulación sanguínea a cambio de temperatura. Es una de las primeras alertas de que hay mala circulación. Hormigueo y calambres. Fatiga. Varices. Arañas vasculares. Hinchazón en los pies. Alteración en el color de la piel. ¿Cómo tomar cúrcuma para colon irritable? Prepáralo en casa. Pon las 4 tazas de agua en una olla y la cúrcuma mezcla y deja hervir. Una vez que haya hervido, baja el fuego y mantén el té a esa temperatura por 15 minutos. Pasado este tiempo retira de la lumbre y cuela la bebida. Para finalizar solamente agrega a la miel, el jugo de limón o el jengibre rallado. ¿Qué beneficios tiene el jengibre y la cúrcuma? Aliviar cólicos menstruales. Mejorar el funcionamiento cerebral. Proteger de enfermedades cardíacas. Es antiinflamatorio e inmunoprotector. ¿Cómo prepararte de cúrcuma y jengibre para adelgazar? Coloca el agua al fuego y agrega el jengibre. Espera unos 5 o 10 minutos para que hierva. Después de este tiempo, saca la preparación del fuego y cuela para reservar solo el líquido. Vierte el líquido en una taza y agrega a la cúrcuma en polvo. ¿Cuántos mg de cúrcuma tomar? La dosis diaria recomendada es de 300 a 600 mg barra día de extracto de daig de cúrcuma estandarizado al 95% de curcuminoides o incorporar la cúrcuma a nuestra alimentación diaria. ¿Cuántos gramos de cúrcuma tomar? Para obtener su beneficio deberías tomar unos 30 gramos al día. Es importante destacar que la cúrcumina de la cúrcuma no es muy biodisponible. Quiere decir que solo absorbemos alrededor del 25% de lo que comemos, por lo que es posible que tengas que ingerir más de 100 g para conseguir una dosis razonable. ¿Cómo preparar el jengibre para bajar la panza? Preparación. Caliente la taza de agua y, justo antes de que comience a hervir, agrega el trozo de raíz de jengibre. Déjalo a fuego mínimo durante un par de minutos, retíralo y agrégale el jugo de limón. ¿Qué tomar antes de ir a dormir para bajar de peso? Leche para dormir mejor y evitar la acumulación de grasa. Batido de proteínas, acelera la quema de calorías. Bebida de soja, con fitoestrógenos y alto contenido en fibra. Agua caliente como desintoxicante. Infusión de canela, estímulo para la convulsión de calorías. Sumo de aloe vera, acelera el metabolismo. ¿Qué hay que dejar de comer para bajar la panza? Si quieres perder tripa, olvídate de comer los eternos prohibidos. Fritos, embutidos, carnes grasas, quesos y lácteos grasos, pasteles o bollos, grasas, solo aceite de oliva, en crudo, y sin excederte, azúcares, refréjicos o alcohol. Y recuerda que ha de beber agua en abundancia, como mínimo 1,5 litros al día. ¿Cuándo tomar té de cúrcuma y jengibre? Pues bien, para unos mejores resultados, es recomendable tomar el té de cúrcuma y jengibre en ayunas, nada más levantarnos, y esperar unos 30 minutos para desayunar. Eso sí, en caso de querer beber el té de jengibre y cúrcuma, para adelgazar es imprescindible seguir una dieta equilibrada y realizar ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre cúrcuma y jengibre? El jengibre y la cúrcuma son dos tipos de plantas. El primero es originario del sureste asiático. Lo que se consume es su tallo subterráneo, que es apreciado, además, por su característico picante. Por otra parte, de la cúrcuma también consumimos la raíz, que crece a modo de rizoma bajo tierra. ¿Qué personas no pueden tomar el té de jengibre? 7 personas que no deben comer jengibre 1, personas con bajo peso. El jengibre es un supresor del apetito, también estimula el metabolismo y quema grasa. 2, mujeres con menstruación. 3, personas con enfermedades cardíacas. 4, mujeres embarazadas. 5, personas con trastornos en la sangre. 6, quienes tomen ciertos medicamentos. 7, pacientes con diabetes. ¿Qué té se puede tomar para el colon irritable? En cuanto a remedios caseros, égitos son los más efectivos. 6, aloe vera. La aloe vera es un poderoso remedio natural para reducir la inflamación. 7, menta. Una infusión con hoja de menta es un remedio efectivo contra el colon irritable. 8, manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias y sedantes. ¿Cómo se llama el examen para la mala circulación? Un ultrasonido Doppler es, en general, parte de un examen de ultrasonido vascular. El ultrasonido Doppler consiste en una técnica especial de ultrasonido que evalúa el movimiento de materiales adentro del cuerpo. Le permite al médico ver y evaluar la circulación de la sangre a través de arterias y venas del cuerpo. ¿Qué causa problemas de circulación? Enfermedad de las arterias coronarias y enfermedades de las arterias carótidas. Afecciones que implican el estrechamiento o el bloqueo de una arteria. La causa suele ser una acumulación de placa. Enfermedad de Reinaud. Trastorno que hace que los vasos sanguíneos se estrechen cuando tiene frío o se siente estresado. ¿Cómo eliminar la varísec de las piernas de forma natural? ¿Cómo eliminar la varísec de manera natural? Masajea suavemente la zona todo los días. Evita los tacones. Evita la sal. Bebe infusión de perejil. Consume frutos rojos. No expongas tus piernas al calor. Come diente de ajo. Usa ropa ancha. ¿Qué planta sirve para desinflamar las hemorroides? Amamelis. El amamelis puede reducir la picazón y el dolor, los dos síntomas principales de las hemorroides. Es un antiinflamatorio natural, así que también puede reducir la hinchazón. Puedes comprar el amamelis de forma líquida y aplicarlo directamente sobre las hemorroides. Espero que este video informativo, te haya resultado de gran interés, como para compartir, dejar tu comentario, darle al me gusta y suscribirte a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!